Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarás al cielo Me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siempre siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomase mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Que es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Aunque todo ese papel Mientes también Mientes también Mientes también Mientes también Mientes también Cuando dices siempre siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tengo Tomás en mi mano y por dentro Y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Aunque es falso el aire Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Mientes también Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Aunque todo ese papel Mientes también Mientes también Mientes también Mientes no sé Gracias.